Bien amigos pues comenzamos con un ejercicio de Haskell entonces vamos a hacer un ejercicio que combine las listas intencionales con duplas y bueno pues aquí tengo el ejercicio tenemos un triángulo rectángulo como ya sabemos pues estos son 90 grados tenemos la hipotenusa y los catetos y vamos a hacer ejercicio de la siguiente manera vamos a intentar buscar que triángulo tiene todos sus lados menores que 10 voy a poner aquí todas las condiciones sus lados miden menos de 10 y que la suma de sus lados que A más B más C sea igual a 24 ¿ok? estos son los datos que tenemos bueno y por supuesto si es un ángulo recto porque este es un triángulo rectángulo pues sabemos por supuesto que A al cuadrado más B al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado esta es la premisa que cumplen todos los triángulos rectángulos ¿ok? estos son los datos que tenemos ¿cómo convertimos esto en Haskell? bueno pues vamos a intentar hacerlo lo que voy a hacer aquí es minimizar esto para ver si podemos ver a ver si se alcanza a ver a ver voy a intentar poner esto así y que se alcance a ver todo de una vista ok espero que esto les sirva a ustedes y espero que quede bien voy a limpiar la pantalla para tener más campo de escritura perfecto comenzamos hacemos lo siguiente vamos a establecernos aquí nuestra función con LED como ya saben de los vídeos anteriores voy a poner aquí triángulos triángulos ¿ok? y esta función va a ser igual a lo siguiente bueno aquí lo que vamos a hacer es me pongo aquí los corchetes aquí pongo el separador y aquí digo que es lo que vamos a devolver vamos a tener aquí como ya sabemos el conjunto de los tres valores de los lados abc y en este lado vamos a establecer las siguientes conclusiones vamos como sabemos que todos lados son menores que 10 esto no me gusta que se quede así ahora que todos lados son menores que 10 pues vamos a decir que a le vamos a añadir todos los datos de la lista que van del 1 al 10 ya sabemos como crear estas listas 1.10 al mismo tiempo vamos a decir que B son todos los datos que van de la lista del 1 al 10 ok 1 al 10 perfecto y C y del mismo modo le metemos del 1 al 10 bien esto se lo traga bien y si hacemos una captura de triángulos nos salen pues todas las posibles combinaciones hasta ahora perfecto vamos a seguir dándole esto más forma bueno lo que vemos de esto es que a es menor que B y B es menor que C entonces vamos a hacer una cosa vamos a decir que C sea del 1 al 10 y B vaya del 1 al C y A del 1 al B ok vamos a ponerle eso bien si esto le damos se lo traga igual y el resultado va a ser el mismo pero ahora después cuando le vayamos añadiendo condiciones ya estamos filtrando y estamos haciendo que todo esto sea diferente ok entonces vamos a poner otra condición más con nuestra coma separamos las condiciones y ahora vamos a poner que A al cuadrado más B al cuadrado sea igual con doble igual a C al cuadrado y esto es porque porque todos estos triángulos que tenemos hasta ahora son triángulos de cualquier modo pero como queremos que sea un triángulo rectángulo tenemos que ponerle esta condición más le damos se lo traga y y ahora ya tenemos menos triángulo y ahora ya tenemos menos triángulos viste de todos los posibles solamente nos quedaron 2 pero también es cierto que nos quedaron 2 porque hemos hecho estas condiciones ok si yo no hubiera hecho esta condición sino que hubiera puesto todos hasta el 10 pues ahí sería diferente el resultado y ahora como queremos que sume 24 pues le vamos a añadir la condición acá de que A más B más C sea igual a 24 se lo traga mostramos y ahí tenemos 6, 8 y 10 es el resultado para este ejercicio bueno coméntame si este ejercicio te ha parecido muy complicado si te ha parecido sencillo si quieres que hagamos de ese tipo si quieres que que te parece para yo también saber que nivel de Haskell es el que ustedes quieren recibir y pues comenta aquí todos los ejercicios que tú tengas más sencillos para tenerlos en cuenta y poder resolverlos en futuros vídeos espero que te haya gustado así que puedes dar a like compartirlo para que más gente compañeros de estudio pues sepan de esta lista de reproducción de vídeos y aprendan Haskell de forma sencilla compártelo y suscríbete y nos vemos en más vídeos un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!